A 8 años de su salida de Disney Club, Majo Castro debuta como madre y lo grita a los cuatro vientos. Majo Castro era una de las conductoras consentidas de Disney Club, programa emblemático de Canal 7 el cual transmita programas animados de Disney. Fue tal su fama que actualmente algunas personas todavía recuerdan a los conductores del proyecto para niños. Tal es el caso de Majo Castro, quien a pesar de haberse mantenido alejada de los reflectores tras salir del programa sus fieles seguidores le seguían el paso a través de sus redes sociales, por lo que recientemente sorprendió a todos anunciando que se encontraba en la dulce espera de una bebé. Y ahora en la tarde de este 14 de mayo, la exconductora y ahora influencer anunció que su hija habría llegado al mundo la tarde del 13 de mayo, con un par de emotivas fotografías que indicarían que la bebé estaría muy bien de salud. La también amante de maratones no ha dado más detalles sobre el peso, o si su hija nació de forma natural o fue sometida a una cesaría. Lo único cierto es que ella junto a su pareja Enrique Medina estuvo todo el tiempo a su lado para apoyarla. Eso sí, el orgulloso padre subió una foto de Majo con su hija en brazos y al pie de esta escribió, te pusieron 9.9, pero para mí eres más perfecta que un 10. Esta foto es todo lo que pedía en la vida.